Están aquí, mira, CNN, ahí está, se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto, sos Venezuela, yo te diría fascista, vos no sos Venezuela. ¿Cuáles son Venezuela? Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Y el Prado dice Arroba Prado 27, dice Nicolás Maduro Nadie te está parando bola Y también le silvé pues Si tú silvas yo silva entonces silvé Parito me vio raro Silvó un ratico, me dio una vuelta y se fue y también le sirve pues